El rap es uno de los géneros musicales más amplios que existen, además es uno de los que a su vez contienen un sinfín de categorías y subgéneros, esto debido a que las personas han hecho que el rap se vuelva adaptable a cualquier temática y sentimiento. Durante un par de videos en el canal hemos narrado la historia principal del rap mexicano y de sus exponentes principales, hemos descubierto que su origen es proveniente de Estados Unidos, a su vez los raperos que escuchaban los latinos eran precisamente chicanos, artistas que viven en Estados Unidos pero con una ascendencia mexicana, por ello en esta ocasión te voy a presentar un tema muy importante para los amantes del rap, abordando temas como ¿Cuál es el origen del rap chicano? ¿Quiénes son los pioneros de este género y los más importantes? así como su impacto en el rap mexicano, así que te invito a que te pongas cómodo y disfrutes de un video más de Ardis Rap. ¿Qué es un chicano? Para empezar a explicar qué es el rap chicano, es muy importante definir qué es un chicano. Esta palabra o expresión es un término que se usa para referirse a un estadounidense de origen mexicano, también conocido como mexicano estadounidense. Según algunas fuentes de internet, poco más del 10% del total de habitantes de Estados Unidos son mexicanos estadounidenses, esto principalmente porque hace muchos años, territorios que eran de México pasaron a formar parte de Estados Unidos como Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y partes de Colorado y Wyoming. Esto se supone que ya lo debes de saber y si no debes de leer el tratado de Guadalupe Hidalgo. Es muy importante que no confundas el término chicano con el chilango porque puede haber más de uno que se esté confundiendo con esas palabras. Chicano es el de Estados Unidos pero con origen mexicano y el chilango es un mexicano nacido en la ciudad de México. Los chicanos al ser un gran porcentaje de habitantes en Estados Unidos desarrollaron su propia cultura y con el tiempo fueron evolucionando. De ahí vienen los famosos cholos, igual llamaron como Spanglish a la forma de combinar oraciones en idioma inglés y español, además de crear palabras coloquiales como troca, huachar, vato, baixa, right, xota, etc. Evidentemente dentro de los chicanos existen otros grupos, de entre ellos la gente que empezó a involucrarse en el rap. INICIOS DEL RAP CHICANO A principios de los años 80, los chicanos y las chicanas empezaron a participar en el hip-hop y en su creación. Los chicos duros, chicanos adolescentes y pre-adolescentes de comunidades chicanas empezaron a frecuentar ciertos lugares de encuentro que se habían popularizado en sus barrios. Sacaban un radiocasete y ponían lo último en hip-hop, donde los jóvenes trataban de replicar las rimas. Nacieron los círculos llamados ciphers en el este. En otros círculos, un chico se situaba en el centro, mientras los demás hacían una serie de movimientos rítmicos. También apoyaban las manos en el suelo para hacer acrobacias, a lo que hoy se conoce como breakdance. En Los Ángeles, el movimiento hip-hop aumentó de manera importante. La radio chicana y los DJs promovían el hip-hop, a la vez que las bandas de chicanos empezaron a competir entre ellas, como hacían los grupos de black rap y los b-boys. A lo largo de los años 80, el hip-hop fue adquiriendo importancia en la cultura juvenil chicana de Los Ángeles y de otras partes del Medio Oeste, la región norte-centro de Estados Unidos y de Aztlán, el Gran México, antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Primeros exponentes del rap chicano En 1990, el álbum de Kid Frost y Spani Cause and Panic se convirtió en el favorito de los chicanos en todo el país. Después de ese éxito, muchas compañías discográficas se empezaron a grabar y a publicar discos de MCs chicanos, como Ladder Shade Around y Proper 2. En 1991, vio la luz el primer álbum de Cypress Hill, B-Real, Zendog y DJ Moog. Habían formado un grupo multiracial y multietnico, cuya influencia alcanzó no solo al hip-hop chicano o la cultura hip-hop estadounidense, sino al hip-hop de todos los estilos a nivel internacional, pues incluso algunos exponentes populares mexicanos de hoy en día han mencionado a estos grupos como a los primeros que escucharon. Las letras de Cypress Hill reflejaban la dureza de las calles chicanas, negras y latinas de Los Ángeles. Tanto B-Real como Zendog supieron hacer que sus historias del barrio sintonizaran con la excepcional música de DJ Moog. Los raperos chicanos adoptaron la cultura y la retórica nacionalista del movimiento y de sus líderes y portavoces como Corky González, Reyes López Tijerina, César Chávez y Sal Castro. En cuanto a la religión, influyó sobre todo la católica, pero también la espiritualidad. También se extendieron los símbolos nacionales mexicanos de grandezas y resistencias, entre ellos referencias y alusiones a Pancho Villa, Emiliano Zapata, los niños héroes y las adelitas. Exponentes pioneros y populares del rap chicano Kid Frost es considerado como el primer rapero chicano, en cuyo álbum Hispanic Causing Panic de 1990 incluía el éxito La Raza, con el que los artistas chicanos obtuvieron mucha atención. Arturo Molina es un estadounidense de origen mexicano que pasó parte de su infancia en bases militares norteamericanas de Alemania y Guam para crecer finalmente en Los Ángeles. Se hizo llamar Kid Frost en honor a su ídolo, Ice-T. Nació el 31 de mayo de 1964 en California, Estados Unidos. Su mayor éxito fue La Raza de 1990, junto al productor DJ Tony G. El texto, una mezcla de inglés y español, fue decisivo en el desarrollo del hip-hop latino. Lil Rob es otro famoso músico chicano del rap de San Diego, California, que empezó su carrera musical en el 92. Su álbum debut fue Crazy Life en 1997. Delinquent Habits es un grupo de hip-hop estadounidense formado en Norwalk en 1991. Son conocidos por su rap con tintes latinos, que es tanto melódico como hardcore. Su primer álbum fue la producción ejecutiva de Zen Dog, miembro de Cypress Hill, y apariciones especiales destacadas por el propio Zen. Su segundo álbum, Here Come The Horn, presentó nuevamente a Zen Dog y al hermano de Zen, el rapero latino pionero Melo Man Ace. Baby Bash es otro músico chicano famoso de rap que nació en Vallejo, California. Su interés por la música empezó con un viaje a Houston, Texas, donde él colaboró con el grupo Sound Park Mexican y escribió una canción para ellos que se tituló Ouija. Antes de empezar su carrera en solitario, Baby Bash colaboró también con Frankie J y los Cumbia Kings. Sinful, el pecador, es uno de los fundadores de la mítica agrupación The Mexicans. Esta agrupación originalmente fue un dúo de Long Beach, California. Lanzaron diferentes trabajos musicales en los 90, consiguiendo una gran aceptación entre el público y posicionándose en muy buenos lugares de listas top de música. Cypress Hill es posiblemente una de las bandas que tuvieron más influencia para las primeras generaciones de raperos aquí en México, así como de los siguientes. En esta agrupación, Virreal es el líder y este nació en California, Estados Unidos, pero con una ascendencia mexicana y cubana por parte de sus padres. Virreal de Cypress Hill puede ser de los más conocidos y recordados, además de que recientemente ha estado activo con la nueva generación de raperos como con Santa Fe Clan, Alemán y Neto Peña. Sin olvidar que Virreal ha estado entre los monstruos del rap en Estados Unidos, como Dr. Dre, Eminent, Snoop Dogg, Exhibit, etc. Existen otros nombres de raperos que muy seguramente conozcas, que algunos los han considerado como chicanos, Mr. Shadow, Mr. Nightown, Quinto Sol o Aquin. Sin embargo, estos artistas nacieron en México y posteriormente se mudaron y crecieron en Estados Unidos, a diferencia de los anteriores que nacieron en Estados Unidos, pero sus padres eran mexicanos. Aquí puede que existan diferentes personas con ideas contrarias, pues algunos defenderán su propia definición de qué es un chicano. Pero sin duda, estos raperos chicanos fueron una gran influencia para los primeros raperos populares en México como Control Manchete o Cartel de Santa, quienes a su vez fueron influencia para la nueva ola de raperos mexicanos que crecieron escuchando rap. Obviamente me faltaron muchos artistas por mencionar en este video, pero te invito a que dejes aquí abajo en los comentarios si tú conoces a más. Además, deja tu like y tu suscripción si quieres ver más videos parecidos porque hemos llegado al final de este.